¡Qué bonita, qué bonita es la montaña en que nací! Este es mi primer viaje a estas apistosas colinas de Pancitoqui, hogar de los Huckleberry, en los cuales yo soy el último. Preguntaré en esa pequeña cabaña anidada bajo los metustos árboles y averiguaré dónde está el viejo hogar de los Huckleberry. Estas gentes de la montaña son muy serviciales y están siempre dispuestos a ayudarle a los extraños. Veremos qué pasa cuando la puerta se abra.